¡Suscríbete al canal! Impapura marca representani, eso quiere decir, hola mi linda Ecuador, mi nombre es Ángela Bonilla, tengo 23 años y estoy representando a la provincia de Imbabur. Es difícil definir para mí la belleza de las mujeres ecuatorianas porque todas somos especiales. En diferentes regiones vemos a las mujeres manavitas, la mujer guayaquileña, la mujer esmeraldeña, la mujer serrana. Todas las mujeres tenemos esa diferencia y creo que esas diferencias nos hacen únicas, nos hacen excepcionales. Características y dones tenemos todas las mujeres. En general puedo decir que somos mujeres trabajadoras, luchadoras. En mi casa todas somos mujeres, excepto por mi papá. Y puedo decir que somos mujeres de bien, de trabajo, mujeres que siempre vemos por un buen futuro y luchamos por eso siempre con disciplina, trabajo, entrega. Y creo que esa sería la definición de lo que yo pienso que sería una mujer ecuatoriana. Son las 8 y 30 en mi reloj de Mario y estamos listas y contentas para irnos a una grabación en el Mall del Sol. Son las 8 y 30 en mi hermoso reloj de Mario y estamos listas para nuestra siguiente actividad nocturna en esta Ruta de la Belleza.